¿Cómo estás? Bienvenido a lo que pasa en Yo Ando a TV. Hola Omar, muy buenos días, muy buenos días a vos, a Federico y a los compañeros en estudios. Contanos un poquito, ¿qué producción, qué trabajo para hacer una doble página? ¿De qué se trata esta nota, Víctor? ¿Sabes qué? Esto comenzó con una nota al ingeniero Gustavo Matoc. Gustavo Matoc es el jefe de los ingenieros agrónomos que tiene la finca de Saletien. Saletien es una de las bodegas que opera en Pedernal y que tiene sus viñas ahí, son más de 320 hectáreas las que tienen cultivadas. Pero la riqueza del año pasado se fue ampliando, después de que nos contó las bondades de lo que tiene que ver con Pedernal como una zona exclusiva y exquisita para la producción de vinos de alta calidad y hasta empezamos a investigar un poquito cómo comenzó el tema de los orígenes de la vinicultura en la zona de Pedernal. Hablamos también con otro productor como es Osvaldo Sánchez quien tiene la guarida del Malbec en la zona. Y bueno, realmente salió un trabajito muy interesante para poner en valor una de las zonas vitivinícolas más ricas de la provincia y más nuevas de la provincia y que muy pocos en San Juan le dan el valor que realmente tiene esta zona de producción vitivinícolar. Entendiendo que, entre otras cosas, hace muy poco en un busvinus, de esas tierras salió el mejor Malbec de la Argentina y ganaron una medalla de oro, creo que con 93 puntos, realmente, o 97 puntos, perdón. Realmente un puntaje muy alto para un vino como el Piros, que es de excelente calidad. Nada más y nada menos que eso, Víctor, ¿no? Reflejado en ese premio toda la calidad, toda la riqueza que hay en esa tierra. Sí, vos sabés que no solamente ha sido este premio lo que ha hecho resaltar a la zona de Pedernal o el Pedernal, como le llaman algunos, con vinos de alta calidad. En 2017-2018 salió el mejor Cabernet. Y si nos vamos hacia atrás en la historia, la vitivinicultura moderna, con tecnología aplicada, comenzó a operar en la zona alrededor del 1994, en la época en que estaban los diferimientos impositivos. En ese momento se le dio un diferimiento a la Pepsi y la Pepsi desarrolló los primeros viñedos de alta calidad en la zona. Después llegaron otras empresas y hoy el Valle se encuentra prácticamente cubierto con lo que tiene que ver con la producción de vides y otra producción importante en Pedernal es la producción de nogales. Pero volviendo al tema del Pedernal, se conoce por su participación en concursos internacionales donde los vinos y la calidad de los vinos que salen de las uvas de ese valle tienen unas características únicas. Entre otras cosas, me decía el ingeniero Gustavo Mató, y coincidía Osvaldo Sánchez, en muy poco terreno, qué sé yo, me decía Sánchez que ellos tienen dos hectáreas de Malbec y ellos sacan cuatro Malbec totalmente diferentes los unos de los otros, dadas las características de la altitud, la tierra, las condiciones en las que están sembradas. En una superficie de dos hectáreas ellos pueden obtener cuatro Malbec de altísima calidad y totalmente diferentes que uno no tiene absolutamente nada que ver con el otro. Qué bueno. Entonces, ¿a qué se debe, Víctor? Hay un microclima especial ahí en Pedernal, ¿no? Tiene varias cosas. Primero, la amplitud térmica. Esto lleva a que en el día la temperatura, en los días calurosos, ande sobre 28, 30 grados como mucho, y después baje mucho en la noche y se ponga fresquito. Eso facilita y le da condiciones a las uvas únicas. Segundo, la insolación, al ser un valle un poco alto, porque hay uvas que están alrededor de 2.500 metros sobre el nivel del mar y otras están sobre los 2.100 metros, lleva a que la insolación sea diferente con las uvas y esto produzca taninos más fuertes, más suaves, que son exquisitos a la hora de la producción de vinos. Claro, qué lindo que no. Debe estar orgullosa de ver todo este informe que hiciste, Víctor, Marcela Tordes, nuestra decepcionista, que es oriunda de Pedernal, además amante de Pedernal, ¿no? Sí, no quiso posar para las cámaras de... Nos pedía un caché muy alto. Tenía muy alto el caché, bueno. Bueno, Víctor, linda nota realmente para destacar todo esto de las bondades que tiene esta hermosa tierra, este hermoso lugar de Sarmiento como es Pedernal. Muchísimas gracias y realmente es un poco para poner en valor estos sitios que realmente tienen un peso específico muy importante y al que quieras adentro no le estamos dando la importancia que debe tener, ¿no? Así es. Te mando un abrazo, Víctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Víctor García, desde la reacción del Sonda, entonces comentándonos esto de Pedernal, ¿no?